Hoy vamos a ver defensa con un teléfono móvil, un elemento que siempre solemos llevar a mano. Cogemos siempre de la parte estrecha, fuerte e importante el dedo índice, arriba haciendo tope. Con un movimiento de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Objetivo, tabique nasal con la parte plana, cuenca de los ojos con esquinas.